Hay un concepto común a los lenguajes de programación, a todos, para usarlo o para no usarlo, pero todos los lenguajes de programación son conscientes de este concepto, que es el concepto del sangrado, la sangría, entendiendo sangría como el espacio que hay entre estas etiquetas. Si os fijáis, en HTML, si tenemos aquí dos etiquetas HTML, parece que todo su contenido está sangrado dentro y parece que todo el contenido de head está sangrado, mientras que todo el contenido de body está sangrado. En HTML, el uso de sangrías está altamente recomendado, pero no es obligatorio. Esto quiere decir que HTML es uno de esos lenguajes de programación o marcado que no son sensibles a las sangrías. Eso quiere decir que escribas con sangrías o que escribas sin sangrías para que el programa, entre comillas, funcione no va a marcar ninguna diferencia. Si te saltas todas las sangrías va a funcionar exactamente igual. Pero sin embargo, insisto en que se recomienda su uso no para la máquina, sino para el ser humano. Porque de esta manera el ser humano puede saber perfectamente qué etiqueta está dentro de qué otra etiqueta. Ya sé que me diréis que sin haber puesto sangrías, en este caso es tan súper mega sencillo, sería fácil saber quién está dentro de quién. Pero haceros la idea de que al final lo que vais a hacer es algo como esto. Si entráis por ejemplo en mi página web y veis botón derecho, ahora cuando cargue, botón derecho, ver el código fuente, ahora cuando cargue, ver el código fuente la cuestión no es este ejemplito sencillo que estamos trabajando ahora. La cuestión es esto de aquí. Y por tanto para cuando lleguemos a páginas con este nivel de complejidad, fijaos que hay una gran diferencia entre usar sangrías y enterarse de lo que está pasando o no usar sangrías y no tener ni idea de lo que está pasando ahí dentro, por muchos años que lleves en ello. Por tanto, sangrías no obligatorias, pero recordad lo que os digo, muy recomendables.